soy patria sandía canales aquí estamos yo ferreando en la heister en la heister dice que la heister en la heister o la montacarga o la que es como se llama ok la heister la heister la heister bueno bueno dime comandante como esta? a ver comandante carpio jajaja todo mi raza como esta todos ustedes ánimo aqui esta el mono este entra mas debajo de aqui el esponcone jajaja 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 vamos a seguir aqui este con el video de joven jovenmapeyo ay wey te enojo jajaja osea aqui wey Ok, pues lo vamos a dejarnos ir Avanza Musicas Musicamos a ver esto Eh, 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 eh Nos vemos hasta la próxima